Es momento de saludar a nuestro entrevistado del día de hoy al señor David Monzón. Él es presidente de la Junta Municipal de Hernandarias. Concejal, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo aquí en Proindustrias. Buenas tardes, Romina. Un gusto saludarte. Estamos acá para conversar contigo acerca del proyecto que habíamos presentado en la Junta. Justamente sobre ese tema, concejal, queremos conocer todos los detalles de qué se trata y en qué instancia se encuentra actualmente ese proyecto. Bueno, Romina, nosotros habíamos presentado este proyecto en la sala de sesión de la Junta el martes antepasado, donde la idea es construir este parque industrial municipal en un predio municipal que tenemos en Hernandarias, que tiene una accesibilidad muy importante con conexiones importantes para el nuevo puente que conecta a Puerto Presidente Franco con Foz de Guazú. Entonces, la conectividad es muy buena para la exportación. La intención nuestra es que la ITPUI Nacional construya estos tinglados y que la municipalidad pueda realmente promocionar Hernandarias con este parque industrial y atraer a los inversionistas del Brasil. Pero más que nada, nosotros estamos en frontera con Brasil y sabemos que los brasileños están muy interesados en realmente instalarse en el país. Entonces, queremos dar las condiciones de infraestructura y también así la cuestión energética, que es lo que más le interesa a los extranjeros. Concejal, serían 74 tinglados los que se construirían en ese lugar. Asimismo, Romina, 74 está proyectado en base al espacio físico que disponemos en ese lugar. Serían dos hectáreas y media que es propiedad municipal y la municipalidad dejaría esto a cargo de la ITPUI para la construcción. Están avanzadas las conversaciones, inclusive la gobernación del Alto Paraná, también con el apoyo del nuevo gobernador está interesado en apoyar esta propuesta y realmente a sabiendas que es lo que realmente hace falta acá en Hernandarias. Nosotros tenemos una subestática donde tenemos energía estable y abundante para cualquier empresario que venga a instalarse acá en Hernandarias y también acá en el país. Nosotros vamos a promocionar esto a nivel Brasil, porque es nuestro vecino inmediato y sabemos que la potencia brasileña hace que realmente sabemos que estas industrias que están instaladas en el vecino país puedan instalarse acá y generar mano de obra, que es lo importante. Sí, expectativa en cuanto a mano de obra, ¿cuánto sería concejal? Y nosotros calculamos que en base a esta infraestructura que tenemos por lo menos 2.000 empleos de forma inmediata. Este es el nuevo discurso del presidente electo actualmente, entonces sabemos que va a ser una forma de trabajar a nivel país y esperemos que esto sea replicado en todo el país, que esto sea modelo para el Paraguay, para que esto genere empleo, que es lo que toda la ciudadanía espera, especialmente la de Hernandarias de parte de nuestras autoridades. Mencionabas, concejal, que la falta de infraestructura siempre fue un déficit ahí en el lugar, pero que con esta propuesta se puede llegar a paliar eso. Así mismo, es que vienen los empresarios, nos visitan y realmente nos preguntan si tenemos infraestructura para instalarse de forma inmediata. En Hernandarias no contamos con eso, tenemos una zona industrial bastante amplia, hay parques industriales que se están instalando, pero todavía carecen de infraestructura, entonces se van y se instalan en el otro lado al final. Entonces estamos fracasando nosotros como hernandarienses por no contar de infraestructura para que las empresas vengan a instalarse de forma inmediata y a producir, que es lo que realmente nos están pidiendo. Es la, en base al estudio que hemos hecho con algunos colegas, y arrojó que realmente el número uno en falencia nuestra es la falta de infraestructura, por eso justamente es esta propuesta. Ahora, concejal, ¿quién debe aprobar este proyecto? Y en caso de que se apruebe, ¿quién va a financiar esta obra? Y está previsto, la solicitud se había hecho a la ITPUI Nacional, como todo el país sabe, la ITPUI Nacional está instalada en Hernandarias, la ITPUI invierte en todo el país en infraestructura, está transformando ciudades enteras con la inversión que está haciendo, y es medio irónico, ¿verdad?, que la ITPUI está instalada acá en Hernandarias y Hernandarias está oscura, con una falta demasiado grande de inversión de parte de la ITPUI. Entonces sabemos que con este nuevo gobierno tenemos esperanza que realmente esto se va a dar de forma inmediata. Un dato que tirabas, concejal, es que Hernandarias, creo que es el único municipio que cuenta con 5.000 hectáreas para poder explotar este predio, para poder instalar fábricas en ese lugar. Actualmente, tengo entendido que sí ya cuenta con algunas fábricas en ese lugar, operando. Así mismo, realmente existen muchas empresas ya instaladas y hay muchos parques industriales privados, ¿verdad?, que se están instalando realmente ya con una demanda importante de mano de obra, pero lo que ocurre es que realmente los valores de los inmuebles son bastante elevados y eso hace que fracasen muchas intenciones de que vengan empresarios a instalarse. Entonces, este es un predio municipal y la intención es que la ITPUI Nacional construya estos tinglados, la municipalidad pueda realmente administrar eso y hacer, como un ejemplo, viene la empresa de, vamos a decir, de Maringá, que es manufactura textil y nosotros le podemos ofrecer como municipio que se instale, le damos un año de gracia, por ejemplo, y en contrapartida que contrate 30 funcionarios del municipio. Si uno hace el cálculo de 30 funcionarios, salario mínimo, en un año son más de 1.000 millones de ingresos que van a estar circulando en la cesta familiar. Entonces, se puede tratar de generar un atractivo bastante importante para que se instalen en Hernandarias y posterior que ellos puedan comprar su propiedad y hacer las inversiones que ellos creen, pero de forma inmediata pueden venir a instalarse y pueden generar mano de obra, que es lo que estamos buscando. ¿Sería como un incentivo de propuesta para los futuros empresarios? Así mismo, Romina, si uno hace el análisis de lo atractivo que es Paraguay, por sobre todo en Hernandarias, uno hace el análisis de cuánto cuesta la energía eléctrica en Brasil y en Paraguay, hay una diferencia importante. Cuánto es la tasa impositiva de Paraguay y de Brasil, hay una diferencia abismal. Y también tenemos este incentivo que es la maquilabra, que uno si quiere invertir, viene un empresario, importa su materia prima al 1% y exporta al 1%, o sea, prácticamente no paga casi impuestos, pero en contrapartida genera mucha mano de obra. Entonces, ese es el objetivo. Tratamos de que este parque industrial municipal sea, como te dije, modelo a nivel país y que esto sea replicado en todo el país, porque no acaba iniciando en Alto Paraná. Pero, aparte, concejal, con la Secretaría de Industria y Comercio que funciona en el lugar, ¿van a buscar otros incentivos fiscales de los que ya se tienen en este momento? Asimismo, tenemos una Secretaría de Industria y Comercio de la Municipalidad y la idea es que ellos puedan hacer el trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio, con Hacienda, tratando de generar todos los beneficios, todos los incentivos fiscales para que se instalen, porque al final de cuentas lo que el país más tiene es energía eléctrica y tenemos que esa energía eléctrica, que es nuestro mayor patrimonio, sea transformado en manos de obras para que la gente, para que podamos tener una mejor calidad de vida. Esa es la propuesta nuestra y creo que está teniendo un eco bastante importante. Con respaldo de mucha gente, el presidente de la ANDE nos manifestó que nos iba a hacer una extensión de línea directa al Parque Industrial Municipal. Nosotros nos reunimos con el presidente de la ANDE hace unos días. También el gobernador actual del Alto Paraná, el señor César Landi Torres, también ya nos dio su apoyo. Realmente estamos convencidos de que este proyecto, si nos permite, el año que viene se dará inicio a la construcción y que esto va a tener un beneficio demasiado importante para Hernandaria y para la región. Pero entonces, concejal, ya nomás, esto ya está aprobado. ¿Tiene visto verde entonces ya el año que viene, ya puede comenzar la construcción? ¿Ya nomás entonces? No, 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 está aprobado. Nosotros estamos haciendo lo necesario y estamos muy confiados que realmente esto se va a dar. Sabemos que van a haber nuevas autoridades y este es el foco, la visión que tiene el nuevo presidente de la República y sabemos que por medio de la ITPU, como te dije, que tiene una deuda histórica con Hernandarias, se puede dar inicio a lo que va a transformar la vida de los hernandarienses, que es la cuestión económica. ¿Este parque industrial estaría en una zona poblada o es un lugar más aislado? Es una zona que realmente tiene ya población cercana, pero la idea es justamente que este parque industrial municipal sea para industrias leves o manufacturas más que nada. Existen ya, como dijiste, la zona delimitada de la zona industrial de Hernandarias, donde sí está preparado y aislado de la zona poblada para industrias pesadas, industrias químicas, cualquier tipo de industria. Esta propuesta está exclusivamente para industrias de contaminación leve o no contaminante, más que nada manufacturas y empresas que puedan de repente utilizar mucha energía y que puedan generar mano a obra local, que es lo que nos interesa. Por último, consejal, para ir cerrando, estas fábricas, estas industrias ya instaladas en ese lugar, ¿cuántas son aproximadamente y en este momento a cuántas personas están dando trabajo en ese lugar? Mira, no tengo el dato exacto. Yo creo que hay más de 30 industrias instaladas y por lo que tengo más o menos conocimiento, pero son 400 personas que ya están trabajando en esa zona. Realmente, si uno quiere ubicarse, es la zona norte de Hernandarias con divisa al municipio de Santa Fe y es prácticamente una zona que hoy estamos también trabajando para hacer una nueva delimitación de una zona mixta, porque justamente es el pedido de los empresarios, estamos tratando de adaptar a la necesidad de la gente. Realmente, Hernandarias tiene una subestática preparada para que se puedan instalar miles de industrias y realmente, a sabiendas que estamos a un paso de la ITPU y de la represa Caradeo, donde se genera el 80% de la energía eléctrica del país, está acá. Concejal, agradecemos muchísimo tu tiempo, todos los datos que no brindaste el día de hoy. Esperamos que esto se pueda dar, porque sabemos que toda instalación de estas industrias hace que nuestro país vaya creciendo y se generen fuentes de empleo para nuestros compatriotas. Así que muchísimas gracias y le deseamos el mayor de los éxitos con este proyecto. Muchísimas gracias, Romina, por el contacto y ojalá, Dios quiera, dentro de poco podamos de nuevo estar conversando ya con el inicio de la obra. Dios mediante. Perfecto, que tenga un buen resto de jornada. Igualmente, hasta luego. Chao, chao.